Música Vamos a hablar sobre uno de los temas que vienen en la discusión en el país y es la situación del empleo. ¿Qué va a pasar con el empleo? Hay un proyecto de reforma laboral, hay una situación del desempleo que está acercándose al dígito, a los dos dígitos, perdón. Hay una gran trabajadora de trabajadores en negro que supera ya el 40%. Hay una lógica de pensar los trabajadores de la economía popular con la posibilidad de que se gremialicen, de que se organicen de otra manera. Hay una crisis de la representatividad de los gremialistas. Bueno, uno de los temas en debate en la Argentina es que desde hace mucho tiempo no tiene resolución y que parece complejizarse más día a día. Vamos a hablar de esto hoy en Debate Su. 300 millones de desempleados. 300 millones de jóvenes desempleados. 50% de la población joven del mundo actualmente está fuera del mercado de trabajo, fuera del sistema educativo o en condiciones de trabajo precarias. Es el estimado que hace la revista The Economist. Dice The Economist que el 25% de los jóvenes están fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo en todo el planeta. Y que una tercera parte de los que trabajan hoy en los países desarrollados están trabajando bajo forma de trabajo temporario. Los toman por algunos meses sin ninguna garantía de continuidad futura. Hay un empobrecimiento total de la calidad del trabajo para jóvenes en el planeta. La crisis continúa diciendo presente. Entre julio y septiembre de este año se destruyeron más de 146.000 empleos. Las cifras de desocupación son casi abrumadoras en Europa. Van creciendo permanentemente. Actualmente la desocupación es superior al 12% en la mayor parte de Europa. 27 millones de desocupados. Hace un año atrás la cifra era inferior al 10%. La cifra está aumentando y aumentando. Y entre los desocupados, los porcentajes de desocupación de los jóvenes son muchísimo mayores. Son superiores al 20% para toda Europa. El doble de las cifras de desocupación promedio de Europa. Pero son cercanas al 60% en Grecia, en España. Son superiores al 30% en Irlanda, en Italia. Están creciendo significativamente en Francia. Son superiores al 35% en Portugal. Una catástrofe desde el punto de vista social. Porque estos jóvenes que no logran hacer pie en un primer trabajo, son jóvenes que no tienen currículum. No tener currículum es quedar afuera totalmente en el mundo actual.